Ya estamos de regreso en su revista de Sol a Sol durante el año dos mil veintiuno, seguiremos promoviendo nuestro compromiso institucional de usar correctamente el lenguaje castellano. Es por esa razón que ya nos vamos a conectar virtualmente con nuestra guardiana lingüística, quien aparece por primera vez en el año nuevo. Mi querida cubanaza, mi amor, feliz año nuevo. Felicidades, feliz año nuevo para todos los que siguen a Vos TV, para ti y especialmente para tu mamá Marlene, con mucho cariño de mi familia. Ya sabes, mi querida cubanaza, que ese cariño es recíproco y el primer tema del año dos mil veintiuno es la utilización correcta de los puntos suspensivos. Sí, pensé que era importante hablar de los puntos suspensivos. Generalmente no se habla mucho de este tema y me llama la atención porque a veces las personas escriben en las redes sociales y utilizan, por ejemplo, cuatro, cinco, seis puntos suspensivos. Y ahí es el primer error. Es decir, no solo que no los empleamos como debe ser o cuando debe ser, sino que se utiliza una cantidad de puntos indebida. Son solo tres puntos suspensivos. Son solo tres. Y de entrada, su nombre es punto suspensivo porque uno de sus principales usos, ¿cuál es? Precisamente dejar un suspenso en el discurso. Por eso es que a la hora de hablar de los usos de los puntos suspensivos, debemos recordar que ellos van pegados a la palabra o al signo que lo precede. Es decir, al que va antes y no al que va después. Y se separan por un espacio de palabra o por el signo que le corresponda, coma, punto y coma, etcétera. Pero si lo que sigue es un signo, otro signo de puntuación, ahí no se deja espacio. Ejemplo, a buen entendedor, tres puntos suspensivos, ya sabes el resto. Como ustedes pueden ver, los tres puntos están pegados a entendedor y están separados por un espacio de ya sabes, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo va mayúscula y cuándo va minúscula? Si los puntos suspensivos cierran el enunciado, la palabra siguiente va con mayúscula. Si no, no. Por ejemplo, si vamos al ejemplo anterior, ¿verdad? Recordamos que decía, a buen entendedor, tres puntos, ya sabes el resto. Ahí estaba minúscula porque era a continuación. Pero en el caso que les presento ahora, el caso es que si lloviese, mejor no pensar en esa posibilidad. Te das cuenta que son dos enunciados diferentes, tratan dos asuntos diferentes y por ende, después de los tres puntos, vamos a poner una mayúscula. Esto es importante. La gente tiene duda, ¿verdad, Osman? Si va mayúscula, si va minúscula. Si no cierran el enunciado y este continúa, va a poner una mayúscula. Estoy pensando que aceptaré. En esta ocasión debo arriesgarme. Ahí es continuo y por ende, ustedes van a escribir después de los tres puntitos, una coma. Aclaraba dos cosas fundamentales. Uno, son tres puntos nada más. Dos, va pegado a la palabra que le precede. Y tres, si es dentro de la misma cláusula, va en minúscula, lo que continúa. Si no, ahí. ¿Está bien ahí el resumen, Osman? Totalmente de acuerdo, Cubanaza. Y ahora vamos a verificar exactamente cuándo debemos utilizarlos en cada uno de nuestros escritos. Exactamente, cuándo usamos los signos estos de puntuación que se llaman puntos suspensivos. Primero, para indicar una pausa transitoria que indica duda, temor o vacilación. Por ejemplo, no sé si ir o si no ir, no sé qué hacer. Como se dan cuenta, este es el primer uso que estamos hablando. Hay otro uso, señalar la interrupción voluntaria de un discurso cuyo final ya lo damos por conocido. Por ejemplo, un refrán o un fragmento literario o político de un discurso que ya conocemos. Por ejemplo, más vale pájaro en mano, no hay que decir que siento volando, ¿verdad? Ahora se sobreentiende. Entonces, en ese caso, tú vas a usar los tres puntos suspensivos. Otro de los usos es cuando no quieres repetir de nuevo la cita completa de un título de una obra muy largo que tienes que mencionarla. Entonces, tú dices la obra 100 años de soledad. Entonces, en la otra, tú dices la obra 100 años de y tres puntos. Otro uso es insinuar, evitando su reproducción, palabras o expresiones inconvenientes. En este caso, por ejemplo, vulgarismos, palabras vulgares. ¿Qué hijo de...? ¿Ya? Estás hecho, está hecho. Entonces, ustedes saben lo que significa ahí, ¿verdad? Una mala palabra, entonces ponemos los tres puntitos y se sobreentiende que ahí lo que va es esa palabra. Para no decir el vulgarismo, ¿verdad? También, al final de oraciones o enumeraciones abiertas o incompletas, utilizándose con el mismo valor de etcétera. Recuerden que nosotros ponemos etcétera para decir y más, ¿verdad? Pero también podemos utilizarlo, ¿verdad? Con tres puntos suspensivos. Es decir, puedes leer, ver la televisión, oír música. Tres puntos. ¿Qué significa? Y muchas más cosas. ¿Verdad? Entonces, ya habíamos aclarado que cuando el punto suspensivo coincide con el final de la frase, esto es importante, cuando coincide con el final de la frase o del párrafo, no se añade un cuarto punto. ¿Me copias? Por supuesto. Hay gente que pone el punto después de los tres y tiene cuatro puntos suspensivos. No. En este caso, los puntos suspensivos, si coinciden con el final, siguen siendo tres. Nunca añades otro. La siguiente palabra, al pertenecer a una oración distinta, bueno, ya sabemos que va con mayúsculas. Esto es importante también, que las abreviaturas mantienen su punto. Cuando los puntos suspensivos siguen a una abreviatura, se mantienen entonces cuatro puntos. Cuando el final de párrafo, no. Pero si yo pongo, como en estos casos, ejemplifico aquí, página, ¿verdad? P-A-E y tres puntos suspensivos, pero tiene que estar el punto de la abreviatura. Por ende, ahí sí son cuatro puntos. No se escriben antes ni después de etcétera, ni de la abreviatura, etcétera. Pues esa combinación, dice la Real Academia, que resulta redundante. Como puedes observar, hay muchas cosas que tomar en cuenta. A veces se ponen los tres puntos sin ningún otro punto al final, como en el final de párrafo. Pero cuando es el punto de una abreviatura, sí se mantiene y vas a tener cuatro puntos. Los tres suspensivos y el punto de la abreviatura. Cubanaza, tengo una pregunta que de vez en cuando me la han hecho en ciertos grupos sociales. En el caso de los puntos suspensivos, ¿existe algún límite en cuanto a su utilización en dependencia de los párrafos que contenga un escrito? Por ejemplo, si yo dentro de mi escrito completo cinco párrafos y en tres de ellos tengo que utilizar los puntos suspensivos, ¿hay o no problema? Hay problema. Hay problema en primer lugar porque, bueno, si fuera una novela de misterio, tal vez para mantener el suspenso. Pero si es un texto periodístico o un texto pedagógico científico de una revista, un documento serio, ¿no? En este caso, tú no debes abusar de los puntos suspensivos porque como tú ves sus usos y su nombre, lo que indica es dejar un suspenso, dejar algo sin aclarar. Y si tú estás escribiendo un artículo periodístico o un artículo para una revista, tú no debes dejar nada sin aclarar. Es decir, tú tienes que aclarar todo. Entonces, en ese caso es incorrecto. Había una vez un periodista que yo me acuerdo cuando yo empecé en el periodismo que ponía muchos puntos suspensivos y yo se los cambiaba y él se molestaba conmigo. Entonces yo le decía, pero ven acá, mijito, porque tú usas puntos suspensivos para dar una pausa. No, 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 no. No es para dar una pausa. Yo nunca dije aquí hoy que es para indicar una pausa. La pausa es la coma. ¿Ya? El punto suspensivo es para dejar una idea inconclusa. Entonces, no, no es correcto, amor. Rubanaza, muchas gracias por aclarar todas nuestras dudas en el campo del lenguaje castellano. Y por supuesto, en este 2021 seguiremos aprovechando las bondades de la tecnología. Por ende, vamos a aclarar más temas a través de las redes sociales. Así mismo. Un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Igualmente, mi querida cubanaza, a quien cariñosamente hemos bautizado como la guardiana del idioma castellano en la revista De Sol a Sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!